Hola, Tormenta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Felicitaciones. ¿Por qué? ¿Por el campeonato? Claro. ¿De qué cuadro sos vos? Yo soy de Racing. ¿De Racing? Muy bien. Bueno, vos también venís de Parabienes. Venimos bárbaros después de tanto tiempo. Qué grande. Estamos disfrutando, sí. ¿Estás viviendo en la Argentina? Sí, yo vivo aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero viajo mucho. No solamente por el interior de mi país, sino por el exterior. Ahora, por ejemplo, vengo de una gira, estuve en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, en New Jersey, después estuve en Colombia, en Ecuador. Ahora, estas semanitas voy a estar grabando un álbum nuevo que va a salir en dos meses a la venta y los próximos shows los comienzo. A ver si los recuerdo todos. El 15 de mayo voy a estar en el Casino del Hipódromo de Palermo, el 16 de mayo en el Casino de La Pampa, el 23 de mayo voy a estar en Córdoba y el sábado 24 voy a estar en Trelew. En Pozo del Mollé, Córdoba. Pero, por favor, acá tenemos el disco. Sí, 40 años, 40 canciones, que es mi último álbum, que te lo regalo. Todo en el caso, muchas gracias. Que es muy especial porque tiene 40 temas, 20 clásicos míos y 20 temas nuevos. Excelente. Así que envía todo lo que hay para escuchar. Tormenta, ¿con qué arrancamos? Arrancamos con un clásico, con El Hombre que Yo Amo. El Hombre que Yo Amo. Queda raro que lo diga yo, así que decíslo vos. El Hombre que Yo Amo. Sí, señora. El Hombre que Yo Amo. Tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna, la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos. Y es un loco amante, sabe, inteligente. El Hombre que Yo Amo, no le teme a nada. Pero cuando ama, lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras. Tiene manos fuertes, cálidas y puras. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo. Me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve a mí, no. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo. Yo lo quiero, loco, pero loco mío. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, no sabe de enojos, no entiende rencores. Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me aleja la vida. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo. El Hombre que Yo Amo, camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, duende de mi almohada. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol. Él me da alegrías que nadie me dio. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, huele siempre lejos, pero vuelve a mí, no. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, yo lo quiero, loco, pero loco mío. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, huele siempre lejos, pero loco mío. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, yo lo quiero, loco, pero loco, ay, mío. El Hombre que Yo Amo, sabe que lo amo, yo lo quiero, loco, ay, mío. ¡Vamos, mamá! Sí, físicamente, de la misma cara Uno más Uno más, un adelanto del álbum que estoy grabando Que se llama Qué Bonito Amor Se lo dedicamos sobre acá Para vos Carlos, para vos Carlos Me quedo medio raro ¿Cómo se llama? Qué Bonito Amor Qué Bonito Amor En la noche Quiero despertarme cada día Con un dulce beso de tu boca Y que seas tú mi desayuno De caricias que me vuelvan loca Y quiero vivir entre tus brazos Un amor que siempre sea eterno Y dormir contigo en cucharita Cuando llegue el frío del infierno Ay mi amor, te regalo esta canción Mi pequeño himno de amor Mi secreta devoción Ay, 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 qué bonito amor Ay, 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 qué bonito amor El que me da si yo te doy Amor inmenso de los dos Ay, 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 qué bonito amor Ay, 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 qué bonito amor Yo quiero siempre a tu lado Y mezclar así Y mezclar así los adenes Y reproducirnos un buen día En los hijos que siempre a tu amor Ay, 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 qué bonito Ay, 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 qué bonito amor Yo quiero siempre a tu amor Yo quiero siempre a tu lado Ay, 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 qué bonito amor Yo quiero siempre a tu lado Ay, 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 qué bonito amor Ay, 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 qué bonito amor Y después me voy a Colombia de gira Después me voy a Colombia de gira Bueno, antes de esto Tengo que dar un consejito Gracias, te vuelvo a... Gracias a vos Un beso enorme